Y ahí acabó mi carrera. Y bueno, Gatti, ¿no ha dejado los tachos? No, todavía. No, sí, yo todavía... Bueno, por ahora me dediqué a... En estos meses me dediqué a mi proyecto en Covija. Pero ahora, ya que está más o menos ya yendo en camino, funcionando, voy a retomar otra vez, tratando de vernos qué posibilidades hay para nuevamente volver al fútbol. Claro. Raúl, ¿más preguntas? Así es, preguntan, ¿qué opinan ustedes de que jugadores hayan ingresado al escenario político ahora? No se los recomiendo. No se los recomiendo. No, porque yo estuve un tiempo de director de la UDD. Y hay muy... La política es muy, muy... Muy sucia, ¿no? Es decir, te deja muchas amarguras. Yo creo que... Bueno, a mí me invitaron como deportista, ¿no? Pero vi muchas cosas muy raras, así que... No aceptaría nuevamente un cargo de estas características. ¿Iván? Bueno, yo siempre digo que cada uno es libre de poder hacer lo que mejor le parece, ¿no? Yo particularmente no entraré en la política. Yo siento que para entrar en algo tienes que estar realmente preparado y capacitado también, ¿no? Y por ahí tener uñas largas. No, la verdad que no... Particularmente no me gustaría. Luis Gatis. No, yo creo que... Es depende de cada uno y depende, ¿no? De la gente que te vaya a apoyar, ¿no? Porque no es decir yo acepto y por atrás no tengas un apoyo, ¿no? Y... Pero en mis planes no está todavía mi... Estoy con otros proyectos, pero si se da... ¿No dijo todavía? O sea, que en una de esas... Si se da, digamos, para ver y ayudar, digamos, a mi tierra, por ahí, podría ser, ¿no? Pero no lo dejo descartado. ¿Algún partido que lo esté tentando? No sé, que no sabe. No, no, partidos solo de fútbol, nada más. Bueno, mucho se dijo que los futbolistas naturalizados desplazan a los nativos. No sé si esto es cierto. Sobre todo ustedes que han compartido con tantos futbolistas del extranjero, ¿no? Bueno, antes era más marcado ese tema, ¿no? Venían jugadores que a veces no merecían estar en el primer plantel y desplazaban a muchachos. Ahora creo que se ha vuelto más competitivo el jugador boliviano. Pues se ha vuelto un poquito más profesional. Creo que con los dineros que ahora se puede ganar, el jugador ha entendido que tiene que cuidarse, que tiene que dedicarse enteramente al fútbol. Y ya es una competencia más o menos sana, ¿no? Que el extranjero siempre, el buen extranjero siempre ha sido bienvenido en Bolivia. La única, digamos, problema que había era cuando venían jugadores que no merecían estar y le quitaban el lugar a algún chico, ¿no? Ese ha sido un problema particularmente más de más años pasados, ¿no? Iván. Bueno, yo quizá discrepo un poquito con Ramiro, porque antes y ahora creo que siempre el futbolista extranjero es mejor visto que el nacional, ¿no? Hasta ahora. Yo creo que ahora estoy más que nunca trabajando con divisiones inferiores y no se da cuenta de eso, ¿no? Por ahí algún muchacho de 19 años manda a aprobarse algún equipo, entonces uno tiene que pagar el hotel, tiene que pagarse la comida, ¿no? Tiene que pagarse el transporte, todo. Un cambio... Por ahí viene algún futbolista extranjero y es distinto el trato al que le dan, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí se desplaza mucho, pero no pasa tanto por los mismos futbolistas, sino por el dirigente también, ¿no? Que ve de una manera distinto al nacional. Y es lo que comentaba Ramiro hace un momento de Gatti, ¿no? De que él lo fue a buscar y le miraban hasta el tamaño, ¿no? Y en mi caso quisiera una situación similar porque yo parecía fido dido, ¿no? Entonces me miraban el físico y decían, este va a jugar, ¿no? Y nos compraban, quizás nos compraban el pase a precio de gallina muerta. Exactamente. Y ojalá llegue el momento en el que suceda lo contrario. Estaremos llegando a ese momento gativo. Están nuestros futbolistas los que desplacen a los que llegan de afuera. Yo creo que con lo que está haciendo Iván, digamos, con la escuela, es eso que tienen que hacer. No solo exjugadores, sino los dirigentes. Tienen que ponerse la mano al bolsillo, más que todo, ¿no? Y ver que tienen que invertir en la juventud. Es de ahí donde salen los jugadores, los jugadores nacionales. No es, digamos, que uno vaya a un pueblo y los saque y los traiga, ¿no? Sino que tiene que haber esa formación, tiene que haber esa escuela para poder sacarlo y, como dice Iván, que lo acepten en los equipos grandes. De poder mandar y que le den su tiempo para que ellos puedan mostrar su fútbol, mostrar sus capacidades para así ir llenando el fútbol y ya no de más jugadores bolivianos. Atención, porque hay preguntas de la gente. Saludos a Gatti desde Oruro, dice Michael. Gracias. Y preguntan a Iván, ¿existió discriminación con él alguna vez? A muchas veces, muchas veces, ¿no? Creo que, junto con Ramiro, creo que fuimos los impulsores de, creo, ¿no?, de que haya esta ley contra el racismo incluso, ¿no? Quizá no hemos estado nosotros en hacer los papeles, pero al pelearnos, ¿no?, al reaccionar ante ese tipo de circunstancias, creo que han habido algunos políticos que se han tomado cartas en el asunto con respecto a eso, ¿no? Y yo recuerdo en algún partido que estábamos jugando con la Paz Ubal Club, incluso me insultaban de todas las formas posibles. Y llega un momento y uno puede decirle que pagan su entrada, pero eso no les da derecho a discriminar, ¿no? Entonces quise brincar la malla incluso, me quise pelear y salió esto en los medios, ¿no? Hicimos una demanda contra esa persona, resultó siendo un policía, ¿no?, de alto rango incluso, ¿no?, el que me había estado insultando y... No pasó nada. Bueno, sí, hicimos el proceso, todo eso, pidió disculpas, señor, digo, el fragor del partido, dijo, ¿no?, pero... Obviamente, ¿no?, después llegó el momento en que hicieron esta ley que, bueno, que creo que en parte está protegiéndonos también. Desde Oruro pregunta Harold, ¿dónde está la debilidad en el fútbol boliviano? ¿En la dirigencia o en los futbolistas? Yo creo que en la dirigencia, ¿no? Es obvio porque no hay trabajo de divisiones inferiores. La estructura de nuestro fútbol es muy... Tenemos tres cabezas que dirigen nuestro fútbol. Ahora la ley se está tratando de unificar, ojalá salga así la ley del deporte y la ley del fútbol profesional. De tal forma que los campeonatos... Un ejemplo es el campeonato sub-20 que quedó trunco y ahora están obligando a los clubes de la liga a poner un jugador sub-20 durante los 90 minutos. O sea, un poquito forzando a que jueguen chicos, ¿no? No debería ser así. Lo comentábamos con Luis antes del programa. Que debería mantener esos campeonatos sub-20, sub-15, sub-17 para que realmente salgan jugadores. No uno por equipo, sino tres, cuatro, cinco por equipo. Así que yo creo que eso es labor principalmente de los dirigentes. Sí, eso es lo que comentábamos con el profe. Era eso, ¿no? Hacen campeonatos de 10 días, 15 días y eso no ayuda, ¿no? Creo que hay chicos que se preparan durante meses para ir a jugar 10 días y nada más. Y ahí se olvidan, se olvidan de todo. Y yo creo que lo que hay que hacer es campeonatos largos para que ahí se vean los jugadores que van a salir, que se están proyectando del equipo grande. Yo creo que eso es lo que se debe hacer, ¿no? Para poder rescatar a toda esa gente un trabajo de campeonatos largos, sino de 10 y 15 días. Iván. Yo creo que los dirigentes creo que tendrían que velar un poquito más por la juventud. Los entrenadores deberían de velar por las oportunidades a los jugadores jóvenes. Y con lo que estamos en la etapa formativa, intentar capacitarnos mejor para formar mejores valores también. Creo que todos tenemos nuestra cuota de culpa para que nuestro fútbol no esté a la altura que realmente debería de estar. ¿Nos falta mucho? ¿Mucho? Muchísimo. Creo que estamos... Un tema bien importante, la capacitación. Creo que... Y no es porque yo haya salido al exterior, sino que hay muchos que han hecho esfuerzos por ir a hacer cursos, pero viene cualquier entrenador o cualquier jugador que deje el fútbol directamente porque tiene un amigo, un compadre entre los dirigentes o algo, ya es entrenador. Yo creo que eso, y principalmente con los juveniles, con las preprofesionales, tiene que ser capacitado el entrenador para ser técnico. Entonces yo creo que ahí es la parte que nos toca a los entrenadores capacitarnos día a día, ¿no? Para dar una mejor enseñanza, una mejor labor en nuestra parte. Totalmente de acuerdo. Y sus familias, queremos hablar también de sus familias. A Ramiro, su familia lo describe como un hombre muy sereno, incondicional, un gran padre. Dice que está pendiente de los mínimos detalles de sus hijos. Así lo han descrito. Yo soy muy hogareño, ¿no? Quizás por eso yo casi de casa no salgo. Así que, más ahora que ha nacido mi primer nieto, yo tengo tres hijas mujeres. Tres hijas mujeres. Felizmente, a dos son profesionales. Una está en Estados Unidos, la otra trabaja acá en el Banco de la Unión, y la segunda me ha dado un nieto, y mi tercera está en la U, estudiando también en la Universidad Católica. Así que, soy un padre realizado en ese sentido, ¿no? Así que mis hijas me han dado muchas alegrías. Como dirías, misión cumplida. Iván, ¿quién eligió el nombre de tus hijas? Yo. ¿Sí? A ver, ¿cómo se llaman? Imar, Denise, y de Imar. Y de Imar, ¿por qué los nombres? Imar, porque es una conjunción de Imar y Marcela, ¿no? De Iván y Marcela. Deniz, es bueno, el nombre, Deniz Marcela, que es el nombre de su abuela. Y el tercer nombre de mi otra hijita es que tiene las iniciales, las primeras letras de todos nosotros. Y de Imar. Imar, qué bonito. ¿Y qué a ti? Bueno, yo tengo un hijo de cinco años, Luis Fabricio se llama. Y Luis por, por Luis Gatino, y Fabricio ya, entre su madre, y mi hermano, ya le, le escogimos Fabricio, ¿no? Y más hijitos, por ahora no. Ahora no, ya. Ahora no. Vamos a ver, vamos a ver más adelante. Que estoy listo todo en la cancha. Que estoy listo para... Para ver qué ocurre. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más. No se puede. Bueno, qué increíble, tenemos muchísimos saludos que llegan de todo el país para nuestros jugadores. Saludos desde Oruro, para Iván, dice que se lo extraña mucho en las canchas. También preguntan a Gatti si va a seguir jugando, y en qué equipo. Y bueno, y por aquí que abra nuevamente, dice su escuela. Muchas gracias. Bueno, yo, en cualquier momento podemos abrir. El tema es la, el campo, ¿no? Estamos buscando el... Un lugar. Por ahí alguien se anima, llama y dice, tengo el lugar. Raúl, hay más preguntas. Así es, Juan Carlos, desde Riberalta. A propósito de lo que se ha mencionado en el programa, dice, ¿por qué nuestro país está tan lejos de llegar a un mundial? Los tengo. Iván, por favor, comenzaremos. Los tengo. Vamos a ver. Gracias.